En La Bahía, la principal zona comercial de Guayaquil, tienen la meta de erradicar a la delincuencia. En este año, los dueños de locales han sufrido robos, extorsiones, secuestros y asesinatos. Una realidad que afecta sus ingresos. En la historia de Guayaquil hay zonas muy calentes, desde lo que es Ayacucho hasta Manaví. Es Manaví a la Huancabilca, otro punto más calente, que son bastantes los teléfonos, robos de teléfono, hacen el pactetazo al teléfono y ustedes saben todas estas cosas, carteristas. De todas maneras, mujeres en cinta, embarazadas, robando, con niños en los brazos. Estas cosas, ahí hemos detenido, algunos lo hemos detenido, lo hemos entregado a la policía. La inseguridad modificó el horario de trabajo para muchos. Antes laboraban, en promedio, 12 horas, pero ahora tratan de no extenderse más de 8 horas. Actualmente es de las 9 hasta las 5 y media, porque no podemos tener más tarde por el motivo de los asaltos, motivo de los secuestros. Por nuestra cuenta, reducir los horarios, también estar muy atentos. Tenemos al menos un garrote en cada lugar para cualquier cosa, pero eso no es suficiente porque ahora hay bando. Ante la complicada situación de inseguridad en La Bahía, policías, comerciantes y autoridades han tenido reuniones para coordinar acciones preventivas que ya se están aplicando. ¿Con qué intención? De dar a conocer los planes que se estaban realizando de acuerdo a sus requerimientos y necesidades en sectores como La Bahía. Está trabajando aquí el grupo de prevención del delito, un grupo que está trabajando en zonas comerciales, zonas turísticas y zonas bancarias. Policía Nacional, obviamente nosotros estamos recuperando estos sectores financieros, sectores económicos de aquí, que son muy importantes para la economía del país. Por tal motivo, aquí el distrito 9 de octubre, con su personal y su logística, ha implementado los corredores seguros a través de la prevención del delito, con la finalidad de identificar a los presuntos infractores y poner a las autoridades. Estamos trabajando en dos grupos que están compuestos por dos vehículos, tenemos policiclos, total que son 20 policías que se reparten en cada uno de estos periódicos. Los comerciantes se han unido a estas medidas para evitar riesgos a la clientela, pero también tienen otras sugerencias para que esto funcione. El objetivo nuestro es recuperar la confianza y la seguridad en La Bahía para que la gente venga aquí a seguir comprando. Y de hecho, ahora estamos trabajando con un plan de bitácolas que tienen los policías a hacer firmar en algunos sectores. Consiste en colocar bitácolas en todos los sectores de La Bahía para que los policías en la mañana y en la tarde lleguen a ser firmados y den su presencia policial. O sea, es decir, ellos primero dan la ronda y de ahí firman que han cumplido con la vigilancia. Claro, nosotros necesitamos que haya más presencia policial, que la presencia policial esté perenne aquí en el sector de La Bahía y que se nos pongan policías en puntos fijos para que cuando deseen las emergencias ellos estén rápidos ahí. Nosotros, la mayoría de las asociaciones, ya nos hemos blindado esta asociación que es la Asociación Ipiales, fue el plan piloto hace siete años para comenzar con las alarmas comunitarias y dar el ejemplo para los demás compañeros. Estamos con ese plan piloto, esperemos que dentro de un mes más o menos ya todas las asociaciones estén con las alarmas comunitarias y las cámaras, que es importante para nosotros. Compradoras, nuestros clientes que han sido toda una vida y que les agradecemos porque ellos siempre están ayudándonos, apoyándonos a nosotros los comerciantes minoristas que somos, que vengan, que en La Bahía nosotros los resguardamos. La mayoría de las asociaciones ya están dotadas de, ¿cómo se dice?, de implementos para estarlos vigilando de que los delincuentes no los asalten. En La Bahía no se rinden, siguen batallando contra la delincuencia para que su brillo comercial no se apague. La Bahía no se apague.